Normalmente los sábados y domingos son los días de la semana en que los padres y los hijos pasan más tiempo juntos, ya que por el trabajo, los estudios y los quehaceres del día a día es más complicado pasar mucho tiempo con los hijos, así que los fines de semana intente pasar el máximo tiempo en familia. Hoy es viernes 13 y Netflix trae el estreno del abogado de Lincoln con su temporada 1. Después de un accidente, un famoso abogado de Los Ángeles vuelve a arrancar su carrera cuando acepta un caso de asesinato. Mañana sábado Netflix tendrá disponible una película de terror como es La Maldición del Árbol de las Brujas, una historia de brujas y exorcismos. También este fin de semana podrá disfrutar de en la sala de cine de Doc, un viaje salvaje, una historia basada en hechos reales de amistad y resiliencia en medio de traumas militares. Asimismo podrás ver El Gran Sismo, una película de acción y desastres. Si te gusta ejercitarte y a la vez disfrutar de la belleza de la naturaleza, te recomendamos visitar el famoso rótulo de la Coca-Cola ubicado en la montaña El Merendón. San Pedro Sula tiene lugares cercanos en los cuales podrá vivir un fin de semana en familia increíble, en las bellas playas de Puerto Cortés y más adelante la de Omoa, asimismo el hermoso lago de Yohoa. Un poco más lejos están las playas de Tela, La Ceiba y una de las playas más hermosas la de Trujillo. Mientras que si viajas al centro del país tienes una visita obligatoria por la ciudad colonial de Comayagua, es una de las ciudades más antiguas del territorio Catracho. San Pedro Sula tiene los mejores restaurantes para pasarla de lo mejor. El Patio del Paladar, el nuevo restaurante San Pedrano, ubicado en la colonia Universidad 20 Calle 9 Avenida Plaza Facino. Disfrute de los mejores postres acompañado de un delicioso café en Cataleya Coffee Bistro. Está ubicado en la 9 Calle 13 Avenida Boulevard Los Caminantes del Barrio Los Andes. Los Salamitos Food Garden es el lugar perfecto para disfrutar en familia de un ambiente fresco rodeado de naturaleza. Está ubicado en residencia Los Salamos sobre el boulevard que dirige a El Barrial, esquina opuesta a Condominios Terramoda San Pedro Sula.